Este vídeo es algo diferente, voy a hablar de Instagram y de algo que para muchos es importante que es saber quién no le sigue y quién le deja de seguir, ¿vale? Esta es una red social que al final hay muchas personas que les importa esto y yo he descubierto algunos métodos que me han llamado muchísimo la atención y sé que este canal es más de Apple, pero quería comentaros estos métodos con vosotros, ¿vale? Hay unos cuantos, hay sin aplicaciones y hay con aplicaciones, así que os voy a mostrar todos los métodos que existen en, lógicamente, este 2021. Así que empezamos. Y es que en verdad esto es muy sencillo de hacerlo sin instalar ninguna aplicación, sin hacer nada y es que el método más sencillo pero el que menos recomiendo sería el de entrar en Instagram, entrar al perfil de alguien que no sabemos si nos sigue de vuelta o no y directamente ver ahí si nos pone seguir también, que sería que sí que nos sigue ellos a nosotros o si pone simplemente seguir, que en este caso sería que no nos sigue. Así que si ya seguimos a esa persona tendríamos que dejar de seguirla para saber si esa persona nos sigue a nosotros. Así que es un poco lío este proceso, aunque también podríamos ir al perfil de esta persona si lo tiene abierto y mirar en siguiendo a aquellas personas que él sigue y si nos encontramos dentro de estas personas. Este es el proceso más sencillo pero creo que es el más complicado y el que realmente no vale la pena. Vamos ahora con un método que yo creo que está muy bien y este es simplemente entrando en nuestro ordenador, ¿vale? Os voy a dar otro método sin ordenador pero este es con ordenador y además con Google Chrome. Simplemente tenemos que iniciar sesión en Instagram.com con nuestra cuenta directamente aquí. Luego tenemos que activar esta extensión de Chrome. Como veis se llama nfollowers y es totalmente gratuita. No nos vamos a tener que loguear ni dar ningún dato de nuestra cuenta porque una vez lo activamos ya se pondrá a analizar la cuenta que hemos abierto en la pestaña anterior de Instagram y nos dirá a aquellas personas que nosotros seguimos y a aquellas personas que nos siguen. A continuación vamos a ver si esas personas nos siguen a nosotros o no nos siguen, es decir, si nos han dejado de seguir hace poco. Si está en amarillo es que no nos sigue y si está en color blanco es que si nos sigue, ¿vale? Además esta aplicación como os decía no nos dice que nos tenemos que loguear en Instagram, no le tendremos que dar a nuestro usuario ni contraseña y además podremos utilizarla todas las veces que queramos para ver quién nos deja de seguir. Como veis yo he hecho la prueba y realmente he seguido desde la cuenta de TuAppleMundo esta cuenta de pruebas y en verdad es la única que aparece como que sí me sigue. Así que es totalmente verídico y funciona, como os digo, la he probado bastante bien. Si queréis utilizar una aplicación que también para tenerlo ahí siempre es bastante más sencillo, lo que tenéis que hacer es ir a la App Store y buscar esta aplicación que se llama Unfollowers, ¿vale? Os la voy a dejar en la descripción para que la tengáis más a mano, es también totalmente gratuita y en este caso si nos tenemos que loguear a través de la propia aplicación es recomendable que no lo tengáis durante mucho tiempo y que siempre tengáis protegida la cuenta con un factor de doble autentificación. Así que simplemente nos logueamos y aquí nos va a aparecer un montón de información. En este caso nos aparece mucho spam pero lo que realmente es válido y lo que importa es las personas que ponen que no te siguen, ¿vale? Aquí realmente vamos a ver aquellas personas que no nos están siguiendo e incluso en otras pestañas vamos a ver las personas que sí nos siguen. Así que realmente es una información bastante válida que es correcta también aunque en este caso sí que es más fácil al estar en una propia aplicación que podemos descargar de manera totalmente gratuita en la App Store. De la misma manera hay otra aplicación que como estáis viendo aquí se llama Instagram Followers que me he logueado y de la misma manera nos va a decir también estos datos, ¿vale? Nos va a decir seguidores ganados, seguidores perdidos, usuarios que no me siguen de vuelta y aquí es donde podríamos ver aquellas cuentas que no nos siguen de vuelta por tanto también podríamos ver los seguidores a los que nos sigo que os seguís mutuamente como es el caso de The Tu Apple Mundo y aquí es donde sí acierta también la aplicación y usuarios que me han bloqueado y bueno pues a estas ya tienen como funciones pro donde hay que pagar. Realmente las funciones que son totalmente gratuitas es donde nos interesa porque nos va a decir aquellos usuarios que no nos siguen de vuelta así que también podríamos verificar aquí aquellos que nos han dejado de seguir. Con esto tenemos un resumen de todo, creo que ha quedado bastante bien explicado tenemos por un lado la extensión de Chrome que nos dice de una manera muy fácil quién nos sigue, quién no nos sigue y después estas dos aplicaciones que con diseños diferentes también nos van a decir lo mismo, ¿vale? Quién nos ha dejado de seguir recientemente y quién no nos sigue y quién sí nos sigue. Así que espero que hayas entendido este vídeo, han sido muchos términos a la vez pero creo que es bastante útil. Bueno, para los que estéis un poquito más perdidos os tengo que decir que de momento Instagram no tiene esta funcionalidad, por tanto no lo podremos saber, ¿vale? Si queréis algún tutorial más específico podréis dejarlo también en los comentarios y estaré leyéndolo para saber qué contenido os interesa de esta red social. Tengo más vídeos, sobre todo trucos de WhatsApp que os podrían interesar e incluso cómo eliminar la cuenta de Instagram que hay muchas personas que acaban hasta arriba de esta red social y la quieren eliminar, pues también te lo voy a dejar en los comentarios o si no en la descripción. Así que, y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Si quieres seguirme en Instagram te voy a dejar en la descripción el enlace también para que me sigas ya que ahí subo continuamente noticias y tutoriales acerca de Apple que es el contenido principal de este canal. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chicos!